En este momento Uruguay está pasando por un grave problema de seguridad y no podemos entender que la gente que está allá dentro y nosotros que estamos viviendo los de la escuela, porque nos duele porque son nuestros familiares por qué hay tanto problema con la pasta base, por qué no se puede controlar el tráfico No tengo ninguna duda y si comparo los números el país más seguro de América Latina, de América del Sur, se llama Uruguay No tengan duda, el problema de seguridad del Uruguay es con su propia historia viene retrocediendo referido a lo que era es decir, hoy está peor que antes pero comparativamente Uruguay está mejor que cualquier país de América Latina La pasta base existe y nos está agujereando y nos está golpeando y nos están bromando porque la pasta base es el residuo del proceso de la coca la coca refinada, cara, va para el mundo rico y el excedente industrial siguiendo una lógica económica va para que lo consuman los pobres es un veneno barato más que una droga es además un veneno y nos vemos en el próximo video